La Comisión Política Permanente Los candidatos triunfantes en varias entidades de la República y que pronto asumirán su responsabilidad también como gobernadores de cada una de sus entidades. Hago lo propio con mi amigo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, como también con nuestros amigos vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Diputados. Saludo también con gran afecto a los dirigentes de los sectores y organizaciones que hoy nos acompañan, como también a los presidentes de los comités directivos estatales de nuestro partido, a los delegados generales también de nuestro partido en cada una de las entidades, y lo propio con las compañeras y compañeros miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Amigas y amigos, acudo a esta Comisión Política Permanente en cumplimiento de mi responsabilidad estatutaria para entregar un balance de los resultados electorales alcanzados por nuestro partido el pasado 5 de junio. Ya se hizo entrega al secretario técnico de esta comisión de un informe minucioso al respecto para que este órgano colegiado determine lo conducente. Estoy convencido de que los PRIistas estamos obligados a hacer una profunda y seria reflexión sobre lo que ocurrió en la jornada electoral del 5 de junio, tanto por la enorme responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de los estados y municipios donde triunfamos, como en los que no obstante nuestro esfuerzo no pudimos alcanzar mayoría. Los resultados dan cuenta de que el partido, el PRI, es el partido que más votos obtiene y el único que compite con posibilidades de éxito en cada elección y en todos lados. Todos coincidimos en que debemos hacer un análisis minucioso y objetivo de las circunstancias en que se dio este proceso y también de sus resultados. Nuestra responsabilidad como primera fuerza política nacional así lo exige. Hay que resaltar que, como siempre, nuestro partido se preparó para el proceso electoral para enfrentarlo con un trabajo de organización y movilización muy serio y a profundidad. Destaco que la selección de nuestros candidatos y candidatas fue un proceso difícil por la alta calidad política de nuestros muchos y variados cuadros aspirantes. Se realizó siempre incluyendo a las fuerzas y expresiones que componen el partido, lo que se tradujo en unidad y disciplina partidista en la gran mayoría de las entidades. El Comité Ejecutivo Nacional tuvo que multiplicarse, trabajar sin descanso para atender una elección inédita por su dimensión cuantitativa y complejidades cualitativas. Cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional cumplió la tarea y labor política que le correspondía. A todos ellos, mi personal agradecimiento y el reconocimiento del PRIismo Nacional. Lo digo con claridad y plena convicción. No admito la errada conseja que afirma que con otros candidatos nuestros resultados hubiesen sido diferentes. La realidad y las circunstancias son las mismas y siguen a la vista de todos. Después de la jornada comercial del domingo 5 de junio y considerando resultados de elecciones previas, el PRI gobernará 15 estados que concentran al 45 por ciento de la población nacional. Ganamos con nuestros aliados 262 ayuntamientos, es decir, el 48 por ciento de los 541 que se eligieron contra 190 que suman nuestros principales competidores que son el PAN y el PRD. Con los resultados obtenidos y sin reducir un ápice la importancia de lo ocurrido, debemos sentirnos orgullosos de ser el único partido altamente competitivo en los dos estados en que se eligió gobernador. A diferencia de lo que le ocurrió al PAN, que fue tercer lugar en votación en dos entidades, cuarto lugar en una y quinto en otra, o el PRD, que fue cuarto lugar en votación en tres estados, quinto en uno y sexto en otros dos. Por su parte, Morena ocupó el cuarto lugar en cinco entidades y el quinto en otras dos. Adicionalmente, Morena y el PRD, que pasó a ser el cuarto partido en votación general, están en peligro de perder su registro en tres y cuatro entidades respectivamente. También es importante resaltar que el PRI obtuvo, entre otros, el triunfo en Hidalgo, en Oaxaca y Zacatecas, entidades que tuvieron los tres primeros lugares en participación ciudadana en las urnas, lo que refuta por completo la falsa y manipulada idea de que al PRI le conviene que la población no salga a votar. Es importante resaltar que en tres de los estados donde el resultado nos fue desfavorable, este fue muy cerrado, menos de cuatro puntos porcentuales de diferencia, lo que significa que, pese a todo, mantenemos un nivel de alta competencia, uno de ellos es Veracruz, que tendrá elecciones municipales el año próximo y que, como Puebla, volverá a elegir gobernador en el 2018. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que si hacemos los ajustes necesarios, podremos acrecentar la confianza de los electores y obtener el triunfo electoral. La coalición encabezada por el PRI logró la mayoría en siete de los doce congresos estatales que serán renovados. Esto es muy relevante, porque los electores decidieron darnos su confianza para hacer un contrapeso que asegure equilibrios. No entregaron cheques en blanco a los nuevos gobiernos, ni a los nuestros, ni a los de otros. No tengo duda, ninguna duda, hay que decirlo. Estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos, de todos ellos, votantes periguistas o por otros partidos que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad, donde quiera que ésta se encuentre. Quieren que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas, que su trabajo sea mejor remunerado, servicios de salud, de calidad y calidez, vivienda digna, seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren sentirse bien. En siete estados tuvimos un tropiezo electoral, pero no una derrota política. Y lo digo porque tuvimos a los mejores candidatos y candidatas. Sus propuestas hablan por sí mismas de la calidad de los proyectos que propusieron impulsar, calidad muy superior a los de nuestros adversarios, concentrados en sólo exhibir el supuesto o real deterioro gubernamental en algunos estados, oferta suficiente para sustentar una confusa alternativa, porque nunca fundamentaron una real y completa propuesta de gobierno. Es así como este año hemos sido testigos del extravío de algunas corrientes políticas, y como algunas de ellas se corren peligrosamente hacia los extremos radicales. Vemos grupos de la derecha más conservadora en los que afloran expresiones que atentan contra la libertad de elegir la forma de vida, contra las preferencias personales y contra las mujeres. Observamos con enorme preocupación sucesos misóginos, homofóbicos y actitudes francamente fascistas. También, y hay que decirlo, encaramos a una izquierda que empodera a la derecha y otra que se radicaliza, todos participando abiertamente para encabezar resistencias a las reformas que ya habíamos llevado a la Constitución, pero que aún se discuten en las calles. No tengo duda alguna, en el centro de esta discusión se encuentran las reformas estructurales que en este siglo revolucionaron a nuestro país y quienes la defendemos. Todo ello frente a los grupos que surgen abiertamente y quieren derrotarlas. Algunas buscan regresarle los privilegios a los que más tienen y con cuyos intereses mejor se identifican. Otros pretenden devolverles el control de la educación fallida de nuestra niñez a los más violentos. Y algunos más quieren echar abajo el nuevo modelo energético, sin darse cuenta de la necesidad de perseverar en estas transformaciones para alcanzar beneficios que se reflejen finalmente en la economía de las familias que menos tienen. Todo ello por citar solo tres aspectos todavía a debate del gran contenido de la transformación hecha al país en los últimos tres años. Es esta y no otra la disyuntiva que debemos resolver los periodistas. ¿Claudicamos en el proyecto de modernización del país que nos propusimos o seguimos adelante? ¿Retrocedemos en lo que ya hemos alcanzado y permitimos que avance el populismo autoritario, violento y fracasado claramente en otros países? ¿Nos detenemos y le regresamos sus privilegios económicos o monopólicos a algunos abandonando a los que menos tienen y están en la desigualdad y pobreza? Entendámoslo bien. Lo que está en juego no es la numeralia electoral. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el proyecto de nación para el siglo XXI. Lo que está en juego es el México que queremos, al que aspiramos para nosotros y nuestros hijos. No nos confundamos. No es simplemente la numeralia electoral. De este proceso electoral, el PRI debe salir con la claridad de que lo importante es defender un proyecto de modernización que da futuro y viabilidad a nuestros hijos. Las reformas transformadoras recientemente han recibido reconocimiento y aceptación entre nosotros y también a nivel internacional por la profundidad de los cambios. Es momento de enfatizar nuestras diferencias con la simulación de cambio que la derecha impulsó en 12 años que gobernó. Lapso vacío en el que nada cambió. En los años transcurridos, el PRI, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, ha enfrentado con arrojo los retos que impone la entrada exitosa de nuestro país al siglo XXI. Entonces, es momento de entender y atender lo básico. De impedir que nos muevan de nuestro histórico lugar en la geografía política. El que define nuestro lema democracia y justicia social y nos ubica en el centro progresista de este país. No en los extremos que se radicalizan. El proyecto de transformación que defendemos está situado ahí y para seguirlo impulsando debemos combinarlo con una política que reconozca la existencia de las variadas formas de pensar que tienen lugar y expresión legítima dentro de nuestro partido para que las incorporemos como propuestas y proyectos progresistas donde todos quepan y cada uno se sienta representado. Los resultados electorales no pueden ni deben intentar explicarse de manera simplista o ligera. Hay que profundizar en el análisis multifactorial. No obstante, también hay que decirlo fuerte y claro, en muchos de los casos los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable. Sus respectivos partidos, sus respectivos partidos sufrieron una sanción de la ciudadanía vigilante que premia o castiga con su voto. Es importante y oportuno para frasear a Luis Donaldo Colosio. Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten. Nos queda claro que nuestro partido tiene que cambiar. Es necesaria una transformación a fondo para servir mejor a la gente y conectarnos más con la ciudadanía. tanto en sus causas y aspiraciones como en el rechazo hacia políticas públicas con las que no coinciden. Es cierto también que el PRI debe cuidarse especialmente en momentos como este de no incurrir en errores similares a los que están cometiendo otros partidos con alianzas abiertamente oportunistas para alcanzar triunfos electorales al costo de verdaderas pérdidas ideológicas. Hay que aliarnos y competir con decisión, pero sin perder el rumbo. Estoy convencido de que todos los partidos políticos y sus dirigentes están obligados a reflexionar y resolver esta disyuntiva. toda dificultad trae una oportunidad. Cada problema tiene una solución y todos dejan una experiencia. El partido requiere establecer una más fluida relación con sus gobiernos. no basta el diálogo permanente y fructífero que existe con el presidente de la república y con los gobernadores. El partido en el gobierno debe apoyar y su gobierno debe comunicarse y comprometerse más con su partido. es necesario que haya una correspondencia y retroalimentación en las agendas de gobierno y partido respetando el ámbito de competencia de cada parte es imprescindible diría que es urgente y prioritario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos de los legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad requerimos hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de la gestión de los gobiernos peristas con facultades estatutarias para actuar con determinación y a tiempo para reconocer y premiar aciertos corregir errores y sancionar conductas irresponsables también es necesario fortalecer la coordinación con las fracciones parlamentarias del PRI en el congreso de la unión y en los congresos de los estados todo para tener una posición común y activa en los temas fundamentales que preocupan a la sociedad y así nutrir la agenda política y la labor legislativa se requiere resguardar la imagen del partido respecto a temas sensibles y plantear mecanismos que permitan discutirlos hacia nuestro interior el PRI debe ser un partido más funcional mejor articulado y más abierto debemos recuperar la educación política y la formación de cuadros dirigentes desde el seccional hasta el comité ejecutivo nacional requerimos discutir el entrelazamiento entre las organizaciones los sectores y los militantes con nuestros simpatizantes y con la ciudadanía en general soy un hombre al que desde pequeño le inculcaron valores y valor entre ellos el de la responsabilidad y congruencia para obtener la confianza de los demás siempre siempre he sido factor de unidad y nunca de división en el PRI y esta ocasión no será distinto hace años expresé a favor de la unidad del partido mi voluntad al lado de un gobierno con proyección de futuro así fue que participé desde el poder legislativo para lograr la aprobación de reformas en las que creo de las que estoy convencido que han generado una nueva revolución en México una nueva revolución en México modernizándolo y dándole las nuevas instituciones para el fortalecimiento de su vida democrática lo hicimos todos compartiendo la responsabilidad y apoyando la visión y audacia con la que el presidente de la república Enrique Peña Nieto impulsó y logró las reformas que México tenía lustros esperando para el presidente de México mi particular respeto y afecto mi vocación es la política como estoy seguro que es la de todos ustedes y seguiré en ella no obstante toca hoy hacer una pausa necesaria para continuar después en la búsqueda de los mismos objetivos que desde hace años junto a muchos de ustedes hemos venido platicando para encarar las nuevas circunstancias que México vive veamos los grandes retos que la gobernanza democrática del país nos impone por el pluripartidismo y la pluralidad con la que los gobiernos se instalan para bien en la vida política de México todo ello por la decisión del electorado que yo considero sabia de no entregar a ningún partido o coalición la mayoría absoluta para ejercer el poder sin el concurso de los otros vivimos en el México de la pluralidad y el poder compartido y creo que así seguirá siendo en el futuro inmediato ahora hay que darle un nuevo orden por eso estoy seguro que debemos generar un nuevo sistema político que permita alcanzar mayorías estables que otorguen a México gobernabilidad con estabilidad ese es el gran paso para revitalizar la democracia que nos traerá la verdadera transición política más allá del muchas veces infuncional cambio de un partido político por otro vamos dejemos el ligero discurso de que son los partidos los que ganan y démosle como lo es el triunfo a los mexicanos los gobiernos de coalición deberán hacer posible otra transición la que nos conduzca a una democracia de calidad y a gobiernos con resultados positivos para la sociedad y la nación pasemos ya a los gobiernos compartidos y dejemos atrás los gobiernos divididos a partir de convertir las coaliciones electorales en verdaderas coaliciones gobernantes que se hagan cargo del ejercicio del poder para servir a todos estoy seguro que esa fue la discusión que se tuvo en el congreso para darle vida a esas coaliciones de gobierno en la constitución es la hora de modernizar el sistema de partidos políticos para que en la lucha electoral importe tanto el ganar como el gobernar para todos con resultados y honestidad solo así solo así estaremos en condiciones de crecer de manera sostenida y saldar la deuda social que aún tenemos con la mayoría de los mexicanos de lo contrario todo se reducirá a cambiar unos por otros pero con los mismos resultados la mayoría de las veces estos planteamientos no son producto de una propuesta voluntariosa sino que podría lograrse con la voluntad política de todos es que es necesario que estas y otras muchas ideas se discutan y se resuelvan en la próxima asamblea nacional del PRI nada absolutamente nada puede posponerse o postergarse insisto es el proyecto de país que queremos y proponemos y debemos defender la vida y la política siempre imponen retos que muchas veces no están por completo en las manos de uno resolverlos no obstante siempre es necesario actuar con responsabilidad y asumir con lealtad las consecuencias por ello en congruencia con el compromiso de servicio y disciplina que asumí al tomar posesión del cargo de presidente del comité ejecutivo nacional del PRI es que hoy presento mi renuncia ante esta comisión política permanente para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le urgen no se trata nada más de ver nuestro orden interno sino de ver hacia el futuro del país que queremos y eso tiene que discutirse a profundidad esta es mi contribución inmediata al debate que propongo abrir en nuestras filas no es una medida irreflexiva es una decisión responsable para abrir el espacio del debate interno y permitir que la dirección colegiada de nuestro partido tenga la libertad de decisión para encontrar el mejor camino a seguir por el PRI en su próxima asamblea nacional que será definitorio para modernizarlo y conservarlo actualizado sólido y competitivo electoralmente para eso para eso si sirven los partidos políticos finalmente dejo constancia pública de mi profunda gratitud con los militantes y simpatizantes priistas de todo el país que son el corazón y el orgullo del PRI a esos que nos volvieron a confirmar en estas elecciones como el partido con el mayor número de votos recibidos a ellos que son la fuerza vital de su transformación y a quienes realmente les debemos nuestra leal conducta responsable en estos momentos de retos de necesaria reflexión y transformación muchas muchas gracias aplausos